Estamos a las dos finales, Tailandia y Nicaragua. Por favor, pasamos adelante. Gracias, Carlos René, por conversar con nuestra audiencia sobre el triunfo de Shainey's Palacios como Miss Universo 2023. Vimos a Shainey's modelar varios de tus diseños durante la competencia, incluso durante su primera sesión oficial de fotos como Miss Universo. ¿Qué ha significado para vos vestir y ser asesor de imagen de la nueva reina mundial de belleza? Para mí es un sentimiento gigante y enorme sentir que Miss Nicaragua 2023 es ahora Miss Universo 2023, pero que además de eso ha llevado mis diseños con muchísimo orgullo, no solo los míos, sino el de varios otros talentos nicaragüenses. Para mí se me viene el pecho de emoción porque también es un reconocimiento a mi trabajo como diseñador. Yo estaba apoyando el concurso de Miss Nicaragua desde que inicié mi carrera, es más, inicié mi carrera como diseñador por eso. Y han sido más de 12 años de trabajo y esfuerzo conjunto. Y verlos ahora ahí y que ella es Miss Universo, para mí es una emoción gigante. Se abre una puerta de muchísimas oportunidades, no solo para ella, sino también para todo su país, nosotros incluidos. ¿Cómo fue el proceso de diseñar los atuendos que lució Shanice durante el certamen internacional? El proceso de diseñar para Shanice o para cualquier Miss Nicaragua que va en su universo inicia desde que ella gana. Desde el momento que ella ganó, nosotros empezamos a trabajar en ello. Yo además de ser diseñador de moda del concurso, también soy colaborador ya por varios años también como coordinador de imagen y asesor de estilo. Y entonces desde un primer momento, en la misma semana, nosotros tuvimos una reunión con Karen Celeberti, la directora del concurso, para sentarnos y empezar a decidir qué íbamos a hacer, cuáles iban a ser esas piezas claves en las que teníamos que trabajar. A mí me pidieron específicamente que querían que yo hiciera el vestido de entrevista del jurado, que a ellas ya sabían que yo no quería hacer vestido de noche, pero sí quería hacer trajes importantes para ellas y me pidieron que hiciera el vestido del jurado. Entonces les pedí un tiempito para preparar las propuestas y en esas propuestas trabajé otras. Al final le hice 11, 12 propuestas diferentes. La meta era hacerlas todas. Hicimos muchas de ellas. No todos los pude usar, pero por falta de ocasión, por falta de tiempo. ¿Cómo surgió la idea de bordar una frase de Rubén Darío en el traje que Shanice usó para la entrevista con el jurado, la cual es la entrevista más importante de todo el concurso? Yo le presenté tres propuestas a ella para ese traje. Uno que era un traje todo blanco, con flores bordadas, donde saco enjoches y tejidos. Otro que era como que mi mayor apuesta, que era un traje que para mí le decía que había que conectara con toda Centroamérica además, pero también con una historia personal de ella. Yo le dije que quiero hacer un traje. Este traje que está aquí es un traje que se inspira en la envoltura de hojas de plátano. Y tengo esta otra tercera propuesta, que es este traje que está inspirado en la poesía, específicamente en los sueños. En cómo los sueños nos pueden llevar a soñar hasta lo más grande. Y para mí vos vas a vivir un sueño a través del concurso. Y este traje es el sueño es la principal inspiración y ocupo este verso de Rubén Darío, si pequeña es la patria, uno grande la sueña, la manifestación de ello. Además que creo que es una frase que se ha convertido parte del Vox Populi de Nicaragua. Desde su coronación como Miss Nicaragua, Shanice fue una de las favoritas para alzarse con la corona del Miss Universo. ¿Cómo viste su desempeño durante la competencia? Desde que entró a Miss Universo y la mirabas en comparación con las demás muchachas. No en compararlas, porque todas las mujeres son preciosas y todas las que están ahí tienen algo lindo que aportar. Pero te dabas cuenta que ella destacaba ese carisma en escenario, esa actitud arrebatadora, porque también es un show. Miss Universo es un show y tenés que conectar también para entretener. Y ella nos dio entretenimiento, nos dio ángel, nos dio historia, nos dio carisma, nos dio ganas de escucharla. Aparte que también nos demostró que es una mujer inteligente, una mujer con sus pensamientos muy claros y que es capaz de poder transmitir un discurso e inspirar. Porque una Miss Universo debe inspirar. ...la humildad y aprender a agradecer las pequeñas cosas. Carlos René, vos conoces a Sheinies. ¿Cómo la describirías? Una muchacha joven, con ese corazón joven, humilde, sencillo, que viene a arrebatarte el tuyo con esa empatía cuando platicas con ella. Es dulce, es una persona honesta, es una persona muy transparente, que te hace sentir invitado a platicar con ella, a conversar con ella. Tiene lo que se le llama, en este tipo de medios de entretenimiento, tiene el ángel necesario para poder conectar con público. Y conecta porque te habla desde el corazón. ¡Nicaragua! Nunca antes en la historia una Miss Nicaragua había contado con tanto apoyo, tanto reconocimiento y tanto respaldo dentro y fuera del país. ¿Qué representa el triunfo de Sheinies para el certamen nacional de Miss Nicaragua? El triunfo de Sheinies marca un antes y un después en la historia de Miss Nicaragua en los 52 años que tiene de existir el título de Miss Nicaragua. Esto va a ser un abre puertas, ha sido toda una experiencia nueva. Para todas las mujeres que participaron antes y todas las que lograron hacerse el título de Miss Nicaragua, yo he platicado con algunas de ellas y todas ellas se sienten que ellas también ganaron. Porque Sheinies logró ese sueño que todas ellas tuvieron al momento de ir y participar en Miss Universo y poder representar a Miss Nicaragua. Entonces, ese antes y ese después creo que se puede resumir en esfuerzo, trabajo y en muchas nuevas oportunidades que vienen ahora. Sheinies además fue coronada en una de las ediciones más inclusivas en la historia de Miss Universo y la más televisada en los últimos años. Representa también un antes y un después para el concurso de Miss Universo, el triunfo de Sheinies. Creo que Miss Universo estaba viviendo una etapa en la que necesitaba encontrar una estrella otra vez. Miss Universo en los últimos años había venido como un poco perdido, por decirlo así, porque estaban queriendo hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo adaptarse a los cambios del mundo y no habían logrado encontrar tal vez la figura que pudiera representar eso y pudiera conectar con todo el mundo. ¿Me entiendes? Es como decirte algo que le guste a todo el mundo. Y creo que Sheinies va a ser esa Miss Universo que va a poder conectar otra vez a todos los fans de Miss Universo y poderlos traer juntos y poder abanderar todas esas nuevas causas que Miss Universo está promoviendo. Miss Universo ahora está promoviendo muchísimo la inclusión, poder traer a todas las mujeres y que todas las mujeres se sientan capaces de cumplir sus sueños a través de la corona de Miss Universo. Es un cambio de perspectiva a lo que anteriormente Miss Universo promovía, no porque no quisieran, sino porque era otro mundo. Estábamos viviendo en un mundo diferente. Y ahora el mundo ha cambiado y Miss Universo ha cambiado junto conmigo y Sheinies creo que va a ser la reina que va a poder conectar a todos, ayudarles a que entiendan esos cambios, a que los procesen y a que puedan vivir en un mundo más conectado, en un mundo donde haya más empatía y donde podamos poder convivir más en paz con nuestras diferencias. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.